Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Evelin Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Oigan, por primera vez estoy haciendo la intro aquí en el carro y es súper raro, pero bueno. ¡Vean con quién venimos! ¡Saluda! Traemos esta cara de que nos acabamos de levantar, pero es porque es súper temprano y vamos a empezar a grabar el 24 horas comiendo morado. La verdad, estoy súper emocionada por grabar este video y ahorita estamos en camino para comprar todas las cosas que vamos a ocupar. Pero bueno, acompáñenos en este día, vean. Emily viene de morado, yo vengo de morado, todo bien, todo cool. Oigan, ya ven que algunas comidas pues no son moradas, entonces vean, compré este colorante que dice que es de uva. Bueno, supone que es morado. Vamos a ver si funciona, ojalá que sí, porque pues vamos a pintar varias cosas con esto ya, porque no, todo es morado, tristemente. Oigan, yo venía por un Fruit Loops y vean, esto que me encuentro, ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué son rojitos? ¿Qué opinas de eso, Jofelpo? Eso no es mi infancia, eso no es. Y bueno, esto es para ponerle las cojitas moradas solamente, tenemos que vivirlo. Oigan, estamos entre comprar de zarzamora o de tarú, ¿ustedes qué opinan? Ay, eso me pongo jolé, hoy le hemos hecho el rojo. ¿Qué, qué escoges? ¿Qué es eso, Jofelpo? Eso no es morado, eso no puedes comerlo. ¿Qué es morado? Jofelpo, ¿por qué llevas una caja? Eres rara. ¿Qué? No puedes respirar el niño, dice. Hola, oigan, ya llegamos aquí. Y bueno, ahora sí, vamos a preparar las cosas. Obviamente vamos a empezar con el desayuno, que ya tengo un chorro de hambre. Le estaba esperando a Emily porque estaba haciendo un examen, pero bueno, equis. ¿Estás lista, Jofelpo? Manos a la obra. Oigan, vamos a abrir esta waflera para hacer obviamente waffles y bueno, no van a ser así porque los vamos a tener que pintar justamente, pues, de morado. Pero bueno, está completamente nueva, así que vamos a sacarla. Vamos a leer el instructivo porque es muy importante que, claro que sí, como de que no. ¿Dónde está el español? Aquí está. Dice, coloque el aparato sobre una superficie limpia y plana. Bueno, no está tan limpia, pero bueno. No, ya me dio flojera. ¿Qué haces? ¿Y qué haces? La vas a descomponer. Emily no sabe cómo hacer waffles. Yo tampoco sé hacer waffles, yo tampoco sé hacerlos, así que tanteo. Pues más o menos que se vea. Más o menos al tanteo ahí. ¿No los querías de avena? Entonces, ¿por qué me das esto? Mira, te pregunto si querías de harina o de avena. ¿Es en serio? Sí. Ok, avenita. Ay, con la cuchara. Pues sí. Échale, échale con ganas. Bueno, mientras vean las cancetas de Emily, se las voy a presionar. ¡Yah! ¡Affel Pops! Pues ya no. ¿Los tres? ¿Los huevo? No sé, supongo. ¿Por qué no buscaste una receta? Porque no somos chefs, Faffel Pops. Solo estamos cocinando para sobrevivir, no para... ¿Qué es eso? Uno, dos y tres. Huevitos. Se ve amarilloso, ¿eh? Pero no, no va a quedar amarilloso. Luego, leche. Batallamos un chorro en abrir esa cosa, pero bueno. No le eches tanto porque si no va a quedar súper morado. Ya con eso. ¡Bien! Va a quedar súper morado, siento yo. Bueno, a ver. ¡No es eso! Bueno, mi persona te hubiese ido más. Veamos. Sí que quedó. Ahora sí, vean, ya sé de todavía más morado, pero vean, le faltan chorro más. Yo creí que con una gotita así iba a ser súper morado. Es que nos pasó así con el rosa y con el verde. Si vieron los videos de comiendo rosa y verde. Ok, veamos. Ok, ahora vamos a ponerlo en esta cosa, pero tenemos que esperar a que se ponga en verde ese botoncito. Sí, ¿no? Que no era hasta que ya se hubiera cosido, se ponía en verde. Cuando la unida... No. Bato la mezcla con cuidado. Cuando el waffle esté listo, la luz verde se entenderá y el aparato emitirá. Oigan, pues mientras esa cosa del waffle está listo para meter esto, que vean si se ve moradito ya. Voy a prepararme yo una avena y también la voy a pintar de morado, así que vamos a ver qué tal me sale. Yo también quiero avena. Se supone que estos deben ser 40 gramos, pero como no tengo para la báscula, vamos a ponerle... algo así. Y leche. Ahí, ahí. También le pongo chía. Una cucharada se viene ahí. Y supone que esto va hervido, pero como aquí no somos profesionales y nos da flojera, lo vamos a meter mejor al microondas. Oigan, oigan, esperen, 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 esperen. Se me olvidó ponerle el colorante, porque nadie me dice. Vamos a echarle... ¡Ah! ¡No sale! A ver, ahí va. ¡Ay, no tiene! Ya están las cosas de los waffles. Ya está sonando. Fue bien raro. Bueno, ya cuando esté listo, pues ya. A ver si no se quema y no se quita el color morado, porque se puede hacer como cafezoso, pero pues no sé. La intención está ahí. Y ya vieron ustedes que es morado eso, ¿ok? Y Emily es morada. Vean, ahí está. Moradish, moradish. Ay, la che se pega siempre. Pero bueno, ya quedó demasiado morado. Esto parece no sé qué. ¡Banda! No pueden creer eso. No, ya está sonando el waffle de Emily. ¿Qué desastre estamos haciendo aquí? ¡Sácalo! Y apenas íbamos a hacer el farapé. Dios, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? Tienes que hacerlo así. Si no, espérate que se enfíe un poquito. Bueno, no, así quedó moradito. Creí que todavía iba a quedar más café, la verdad. Se supone que lo tienes que sacar con una palita. Pues yo no tengo palita. No, el plato tiene que ser morado. ¿Cómo que verde? ¿Qué es eso? Dame un colorante y lo embarro. Ok. Voy a ponerle hielo. Segundo paso, nieve. Al final sí compramos la de Taro. Vean. Espero que esté rica, más les vale. Espero que sí. Yo hubiera comprado la de salsa morada. ¿Cómo cuánto le echamos? Más. No va a saber a nada. Va a saber a puro hielo. No me eches. De velita caña. Siento que con eso ya. Ya, ni cabe nada. Y leche. Ya. Esperemos que sí quede. Le va a echar el melicolorante porque sí está quedando como no tan moradoso como queríamos. Y eso que pues es nieve. Vieron que la nieve es morada. Le sobe, le sobe. Ay. Está bien hieloso. Pero es que a mí sí me gusta, por eso el contexto está en eso. Oye, ¿a mí me sirves más, por favor? Pues es que. ¿Y para servir un propósito sirves? Está bien raro. No me hace la canción. Que está en francés. Y flipo. No, ¿en serio? No te la sabes. No tiene sentido. Cuac. Guau, qué gourmet sabes de ese bebé esto, de verdad. Y la ves la cuchara. No, no, no. Vamos a guardar la nieve porque está bien deli y no queremos que se derrita. Oiga, bueno, ahora sí ya quedó. Vean. Emily le puso Filadelfia y como pusiera blanca la tata de pintar. La verdad se ve súper asqueroso, pero había quedado súper lindo. Igual les dejo unas fotos que les tomé antes. Hicimos ya el frappé. Emily ya está aquí. Vamos a comer esto. Bueno, desayunar más bien. Y la avena que se ve terrible. Y más por esto de acá que se quedó. Y es porque se calentó mucho. Pero bueno, pues ya que se hizo el intento y creo que medio se logró. Aprovechito, Jaffer Puff. No sé por qué no habíamos pensado en ponerle nieve al waffle, pero bueno, ya lo... Yo se lo voy a ponerle nieve. Y dale. Ay, qué rico. Oigan, ya es hora del almuerzo y vamos a almorzar algo simple nada más. Va a ser esta cosa que es de frutos rojos. Vean, es que dicen que si mezclas esto, se termina siendo morado por las cosas rojas que tiene abajo. Vamos a ver si es cierto. Esperemos que sí. No, se va a hacer como rosadito. No. Esto parece podrido. Échale gotitas de... Pero yo no puedo. Ahí está. Y se hizo el morado. Y parece peso azul. Sí, qué diferencia. Yo creo que sí se va a hacer morado. No, parece cemento. También de como snack así, uvas, ya saben. Oigan, es hora de la comida. Check. Y bueno, vamos a preparar. Yo creo que va a ser espagueti. Y chance, hacemos una chuleta si nos sale pintarla de color morado, si no, no. Se escucha el agua porque estamos llenando la de esta para hacerlo, el espagueti. Y vean. Bueno, en realidad ni siquiera es como espagueti. Bueno, sí es espagueti, pero es como más como sopa, pasta. Ajá. Hideo. Sopa de hideo. Ahí está la chipsita. Le para, le pita, chefe, besa. Está bien. Yo te voy a analizar. ¿Qué le vamos a echar? Colorante. ¿Lo hacemos al ajo con mantequilla? Sí. ¿Cómo se hace al ajo con mantequilla? ¿Qué haces? Qué flipo. Eso está crudo. ¿Le ha hecho esto? Sí. Ay, nunca puedo. Se ve bien chido. Como un espectro. Patronos. Oigan, compramos estas papas porque son moradas. Bueno, el color se ve como medio rosa, pero sí es moradito. Porque ahí, vean. O sea, ese es un tono de morado que, por cierto, me puse hasta mi Apple Watch morado. Al que se cosan, se supone que ya no se quita el color. Entonces, la neta, no sé si sí hacerlas o ne o qué. O qué procede. Ahora, pues, acompañarlo con el espagueti. Estuvimos a nada, a nada de incendiar esto. O sea, de verdad, vean. Tuve que limpiar todo porque explotó. No sé por qué Emily abrió esta cosa. La olla de presión, vean. Y explotó todo, pero bueno. El lado bueno es que sí estaba bien el espagueti morado. Pero bueno, igual le faltaba un chorro. Explotó. Ya no sé qué vamos a hacer. Chale. Vean el filete. El filete. El fideo sí está quedando moradito. Ya solo lo están poniendo en el sartén para que le pongan ajo. ¡Ah! ¡Bien! Vamos a hacer agua de uva. Pero solo vamos a hacer un vaso para no hacer la jarra. Porque la verdad, esa agua de saborizante no está nada rica. Pero se hace el intento, ¿no? Un poco de hielo. Y el saborizante de uva. ¡Ay! ¿Cuánto es? No sé cuánto lleve por litro. Supongo que le echaré como hasta que se pinte. Va a saber terrible esto, lo presiento. Y vamos a menear. Oigan, esto definitivamente no es morado. ¡Ay, la cuchara! ¡Ah, qué asco! No, de verdad un fail, eh. Se ve como, no sé, tipo lúdico. Oigan, no alcanzo a grabar cómo Emily pintó. ¿Qué es eso? Carne de zombie. Es a la mí. Y lo trató de pintar. No grabé cuando lo trató de pintar, pero vean. ¡Uf! Ok, Emily va a deleitar nuestra comida gourmet. ¿Qué tal? Del 1 al 10, ¿qué tan asqueroso? A ver, pruebe el agua. Quiero que pruebes el agua, por favor. Yo la preparé con todo el amor del mundo. Creo que no le puse su cara. Espero que no sepan frío. Bueno, así va a salir frío más bien. Está desabrida. Desabrida. Pues sí, sabe a pura agua. ¿Pero sabe a uva? Bueno, está bien. ¡Niam, niam! Oigan, ya son las 7. Y la verdad es que hace hambre. Y siempre, pues, no sé ustedes también que coman como snacks o merienda. No sé cómo le llamen. Pero voy a ver qué podemos comer morado. Sinceramente no pensé en esto porque no sé. Emily dice que preparemos como fresas. Como un de este smolete de fresa. Porque queríamos hacer el acai bowl. Pero pues no conseguimos las cosas porque son varias. Entonces podemos hacerlo de fresas y pintarlo de morado. Porque las uvas, no sé qué podemos hacer con uvas. O sea, es que no hay comida morada si se dan cuenta. Es muy difícil eso. So, podemos hacerlo de fresas. Porque tampoco conseguimos las arzamoras. Que eso sí creo que es más morado. Ya le ponemos el colorante. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué rayos se hace con esto. Si sale mal, yo no me hago responsable. Vean, creo que sí se quedó. O sea, sí logró lo que yo quería hacer. Sí parece como si fuera un acai bowl. Pero pues versión chafa porque pues solo es pura fresa. Ok, ahora que tienen la licuadora, vamos a vaciar en su bowl. Y yo soy yo persona que le decoró. Era un requisito. Vean, así queda. ¡Ah, acabo de metido todo! Y vamos a decorar de qué con uvas. Y listo, vean, así queda. Emily, sin tarea. ¿Pero quieres probarlo, Jufflepuff? Ay, está muy aguado. Es que no le puse hielo. Un poco amargito. Oye, falta poquito para la cena. Pero pues como va a ser un poco tardado, les voy a enseñar desde ahorita para irlo haciendo. Y estar prevenidas para cuando me dé hambre. Ya tener los recursos necesarios para cenar, ya saben. Y bueno, ocuparemos un Crude Lux, pero no marca patrocinada de verdad. Porque ya les había dicho que ocupamos las cositas moradas. O sea, todos estos aritos morados. Y que no vengan morados. ¿Qué de? No, sí vienen, pero vienen. O sea, vienen de todos los colores, pero morados vienen como tres de toda la bolsa. No puedo creerlo. Y para empezar este cereal, nadie se lo come. O sea, literal, solo... Solo voy a comer eso y lo demás lo voy a dejar ahí. Y nadie se lo va a comer y se va a echar a perder, estoy segura. Así que si alguien lo quiere, díganme y se lo envío a su casita, ¿ok? Digo, si alguien sigue comiendo Froot Loops a estas etapas de la vida, mis respetos, wow. Bueno, morado, morado. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Una eternidad más tarde. Oigan, ya acabé y vean, literal, he acabado con los colores morados de este planeta. Ya está aquí, ni siquiera son tantos, ¿saben? Oigan, ya le voy a poner la leche y vean, están todos. Claro que va a hacer falta ponerle colorante. Ya, vean, aunque eso se ve un poquito más azul, verdad, azul de acá del fondo, pero no importa. Vean, aquí tu tía, 10 de noche y sigue haciendo tarea. Y bueno, eso fue todo por este video. De verdad, espero que les haya gustado demasiado. Dejen su like si les gustó. Si no están suscritos, no olviden de suscribirse. Y bueno, pásense por mi Insta porque por allá voy a poner para preguntarles cuál es el próximo color que quieren que grabe, ya saben. Ya llevamos el rosa, el verde y ahora el morado. Así que vamos bien. Bye, los amo.